La escribió Mubo Acuña, un señor folclorista de Alajuelita y esto se llama El Maicerito para que la maticen ¿Quiénes quieren venir a cantar, compañeros? Por mi manera de caminar, que la tierra voy a sembrar con tu sobota, mi sombrero Porque pronuncio palabras más, un saco me va a encargar Yo soy un maicero Porque mis manos de un sexto, porque me pierdo en la capital Porque en la ropa nadando estoy Viva los maiceros que producen el suceso Viva los maiceros que producen el suceso De lo que viven en la ciudad Y de muchos otros que en el campo van tiernos Si un maicero es solo un cañerismo Estas maravillosas Con mucha fuerza quiero gritar A los brazos piden cruzar Que el aire juzga, me sigo Porque de noche su dignidad Es en la tierra que condena De nuestra patria su destino Dentro del control de la ciudad ¡Viva el campesino! ¡Viva la herramienta y la tierra en los caminos! ¡Viva Costa Rica! ¡Viva el campesino! ¡Viva la herramienta y la tierra en los caminos! ¡Viva el campesino! ¡Viva la herramienta y la tierra en los caminos! ¡Viva la herramienta y la tierra en los caminos!